El día de hoy, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Es una proclama de la Organización Mundial de la Salud desde 1997. Y se celebra justo el 11 de abril porque coincide con el aniversario de James Parkinson, el neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo él le llamó la parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. El Día Mundial del Parkinson tiene como objetivo incrementar la información, la conciencia que debemos de tener sobre las necesidades que tienen las personas que padecen esta enfermedad. Muchas personas dieron cuenta o advirtieron, conocieron de la enfermedad, cuando algunas personas famosas, célebres, dieron a conocer su diagnóstico, o se supo de su diagnóstico, desde el campeón del box, Mohammed Ali, hasta Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Tiempo después se supo también que el pintor español, Salvador Dalí, tenía Parkinson o quizá de manera muy famosa en el mundo de las películas, Michael J. Fox, pero muchas personas más, cerca de 10 millones en el mundo tienen esta enfermedad crónica degenerativa, que se produce por la pérdida de un químico llamado dopamina, que se produce en las partes profundas del cerebro y que se denominan ganglios basales, y pues que esta pérdida produce síntomas y signos en diversas áreas del cuerpo. Y muchas veces solo vemos eso, cuáles son los síntomas del Parkinson, pero creo que son buenos momentos para buscar información y poderlo identificar y diagnosticar a tiempo. Generalmente los síntomas comienzan gradualmente, a veces comienzan con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Estos temblores son habituales, aunque la enfermedad también puede causar rigidez o disminución del movimiento. Los síntomas típicos de los pacientes con Parkinson son temblor de reposo, frecuentemente es el síntoma inicial, comienza con una extremidad y después se generaliza en el resto del cuerpo, o lo que les decía, la rigidez de los músculos, que es otra de las primeras manifestaciones que se presentan. Es decir, los músculos están rígidos y poco flexibles. Y también la lentitud de los movimientos, que se hacen muy lentos, ocasionando que las personas se tarden el doble del tiempo, o más en realizar actividades de la vida diaria, por sencillas que al resto de nosotros nos puedan parecer. Otros síntomas que se pueden presentar son trastornos de la marcha, trastornos del equilibrio, cialorrea, que es exceso de saliva, inexpresividad facial, habla lenta y también la depresión es otro de los síntomas. Esta enfermedad afecta a personas mayores de 55 años y también tiene una característica, se presenta más en hombres que en mujeres. Y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en nuestro país, entre las personas mayores de 50 años. En el seguro social tenemos diferentes medidas, rehabilitación, cirugía, de estimulación cerebral profunda. Y hay que decirles, es una enfermedad prioritaria para todo el sector salud y también para el seguro social. Y se tienen con todos los recursos en nuestra institución para atenderla. En el Centro Médico Nacional Siglo XXI se tiene el programa único en el sector de realización de cirugía funcional y colocación de estimulador cerebral profundo para tratar síntomas y signos de esta enfermedad en pacientes bien identificados y bien seleccionados.